Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí aumentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plática, Cocterazo, Vicos, 2 y Chabotten. Continuamos exactamente por donde lo dejamos en las fiestas piñatas de Pascua o Primaviridad. Así que nada, dice, juega rompe huevos en la fiesta de jardín de hoy. Pues nada, vamos para allá y como pone abajo, inténtalo y gana un premio, celebra la primaviria hasta el 9 de abril. Que da nada chicos, estamos el 6 de abril, juguemos el evento y por lo menos vamos a ver si podemos conseguir ese señor piñata. Por lo menos así tenemos otro disfraz. Vale, bueno, vamos a ver qué plantas hay, qué es lo que va a tocar. Vamos a ver, ¿sabes? Empecemos por aquí, vale. Pues por lo menos sé que esto lo puedo poner por aquí. Vale, y he perdido una planta, ¡genial! ¡Bravísimo! No hay ni una planta, tío. Vale, fatal. Pero fatal, no, lo siguiente, ¿sabes? Encima un mago, encima, ¿sabes? Encima como si no fuera poco... Bueno, por lo menos me lo he cargado. En ese aspecto, pues bueno. Vamos a abrir esto. ¿Tú crees que le dará tiempo? Pues sí le ha dado tiempo. Lo vamos a poner... Aquí. Por lo menos. Buah, es que sí. Madre mía, esto es increíble, tú. Mira, por querer abrirlo. ¡Es que no tocará! ¡Maldita sea! Vamos a tenerlo preparado. Ahí, así me gusta. Y este, pues bueno, que siga para allá. Vale, le frenamos. Y al final pensaba que no me lo iba a pasar, pero al final me lo paso. Aceleremos. Y bueno, por lo menos nos hemos pasado la fiesta piñata de hoy. Bueno, ah sí, mira, 1.200 monedas. Y quiero, quiero ese maldito infracción. Es brutalísimo, en serio. Vale, volvamos al mapa. Vamos a... A ver dónde está esto. Un momentillo. Porque esta fiesta piñata... Bueno, este rompehuevos ha sido bastante... Bastante simplillo. Bastante. Vamos a darle a un campo de batalla al lado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos toca aquí? Siempre y cuando el juego quiera. Vamos a dar al siguiente nivel. Y seleccionemos, por ejemplo... Bueno, pues no sé, podremos... Pero como tenemos... Es que son 2.000, eh. Vaya tela, chaval. Pues no sé qué poner, la verdad. Yo pondría... Este, venga. Por tener uno bestia, ¿sabes? Más que nada, por variar un poquito. Vale, pues nada. Me gusta ponerlo siempre con un... No sé. No sé. Como una manía, ¿verdad? Vale, a ver qué tal en este campo de batalla al lado nivel 2. Paraparam. En fin. Veamos qué es lo que ocurre. Se congela, así que cuidadito, eh. Vamos a ponerlo ahí para que por lo menos vaya haciendo daño. Por lo menos, ¿sabes? Aunque lo va a pasar un poco mal. Porque luego viene el otro, ¿sabes? Y aunque se lo cargue, vamos a ponerte tal que... Uf, no quería ponerlo ahí, pero bueno. A ver si podemos hacerle un poquito de daño. Vale, por lo menos se lo ha cargado, que era lo que quería. Vale, nos quitamos esto por aquí. Quiero quitarme... Bueno, no era quitarme, pero... Vale, pon eso ahí. Quiero quitar este, por lo menos ese sí que sí. Y este ponlo aquí. No pasa nada. Aunque te lo gastes. Pero ponemos esas plantas aquí. Esos girasoles. Como siempre hacía en estas pantallas, ¿recordáis, no? Y lo que voy a hacer, pues... Va a ser dar así un poquito de... Plantica normal por aquí. Paparam. Vamos a poner... Esta aquí. Pero como veis, se me está... Uy, está ahí escapando un poquito por abajo, pero no pasa nada. Lo ponemos tal que así. Esto lo ponemos aquí para defender también esa línea. Cuidado. Muy bien. Me gusta como está yendo la cosa. Ponemos esto por aquí. Equilibramos un poquito. Ahora ponemos este por aquí. Y por qué no, también en el centro. Vale, ahí lo tenemos. Bloqueamos un poquito, utilizamos... Venga, vamos a utilizar este nutriente. Nos cargamos la pila inferior. No estaría mal. Vale. Vamos a utilizarlo. Por lo menos. Así nos lo cargamos. Utilizamos esos nutrientes tan majos. Muy bien. Me hace gracia que cuando se está acabando, es cuando te anuncian estas cosas. Es un poco extraño, tío. Pero bueno, dale explosividad a tus cultivos. Bueno, chicos, vamos a dejar el episodio de hoy, porque ya sabéis que esto es referente a las fiestas piñatas de las Pascuas. Pero bueno, como ha sido un poco demasiado breve, he decidido hacer esto. Así que nada, chicos, nos vemos. Bueno, ustedes seguramente habréis visto ya un episodio anterior después de esto. O sea, un vídeo anterior después de este. No sé cómo lo subiré, pero bueno, me imagino que será así. Así que nada, chicos, si no habéis visto el episodio anterior a este, que es de Garden Warfare, pasaros también por ese vídeo. Y lo que siempre digo, si os han gustado estos vídeos, no deis en darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Ese like siempre se agradece. Ayuda muchísimo, chicos. Y ayuda a seguir hacia adelante y así más gente puede disfrutarlo. Y como siempre digo, no deis en pasados por el canal secundario. Y seguirme en Twitter es arroba zik. Un saludo, chicos, y hasta la próxima. ¡Chao!